Comunicable presenta Con Norberto Lacarriere Bienvenido Bien, seguimos y seguimos hablando En términos de seguridad Nada más que ahora en asuntos de protección civil Mire, hace unos días Una persona que nos llamaba De el fraccionamiento Quinta Real Estaba muy notificada una señora Nos habló en la mañana Y habitualmente nosotros no transmitimos Llamadas al aire Pero esta era particular Porque estaba hablándonos una persona Que nos aseguró haber tenido en sus manos Algunos dictámenes inclusive químicos De las emisiones aparentemente contaminantes De una empresa llamada Tancol Es una cementera Que se encuentra por ese sector Reitero, las emisiones aparentemente contaminantes Estarían arrojando al aire plomo Producto del polvo que se genera en esta cementera Entonces quedamos muy informales De localizar a quienes estuvieran En protección civil, en control ambiental En aquella ocasión, muy de temprano por la mañana Hablamos con Sergio de la Cerda Él quedó también de darnos algunos datos No lo ha hecho Pero nosotros somos reporteros Y seguimos buscando la información Y la dirección de control ambiental Que ahora está en manos De Miguel Ángel Tello Romero Trabaja para medir el impacto Por la presencia de una empresa Cementera cercana De fraccionamiento Quintarreal Por posible emisión de polvos contaminantes Mónica Hurtado Todavía estoy con Miguel Ángel Tello ¿Qué fue lo que te dijo? Así es Norberto Un saludo a todo el auditorio Y claro que sí Acudimos en busca Del director de control ambiental Y nos informó Que el departamento Se encuentra Haciendo una investigación ambiental Ahí en el área Para saber Si la empresa Como lo comentaba Cementera Este Tancol Ha hecho algún daño A la población Que está pues a sus alrededores Y esto fue lo que nos comentó Precisamente Llamada Tancol ¿Qué van a hacer ustedes al respecto? Porque los vecinos Se quejan mucho Tenemos la denuncia ciudadana Y ahorita bueno Pues se está Se está haciendo el estudio Porque bueno Lo que el antecedente que tenemos Es que esa empresa Cuando se instaló Bueno pues no había asentamientos humanos Entonces en esencia La empresa se instaló En un lugar Donde no había problemas Con vecinos Porque no había vecinos Bueno pues resulta que ahora ya Pues alguien autorizó Asentamientos humanos Alrededor de la empresa Y hoy está generando Una serie de inconvenientes A los vecinos En este momento El departamento técnico De control ambiental Está haciendo el estudio Ambiental Porque te digo El departamento Tiene un departamento técnico Que se encarga De medir el impacto ambiental Entonces Héctor Que se llama El encargado del departamento En ese momento Ya recibió Ya recepcionó la denuncia Y estamos trabajando Precisamente para medir el impacto El impacto del daño Que puede ocasionar Pues si Esto fue lo que nos dijo Respecto a este Esta posible problemática Que pueda haber Destacó que Que en primer momento Cuando la empresa Se instaló En esta ubicación De esta zona De la ciudad Pues no había gente Alrededor Habitando esta zona Pero pues ahora Que la hay Pues están haciendo El estudio Y de haber Algún daño A la salud De algunas personas Alrededor Pues se van a tomar Cartas en el asunto Y se va a pasar Este informe A la secretaría Correspondiente Y se van a hacer Las sanciones Pues que corresponden A esta empresa Hasta aquí con mi reporte Norberto Ustedes ya están enterados De lo que ocurre En Matamoros La región Y más allá De las fronteras Siga en sintonía Con nuestra programación E infórmese Con Norberto Lacarrier Una producción De Grupo Fórmula Tamaulipas Y Libertas Comunicaciones